Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar cómo eliminar elementos de una foto. Muy buenas chavales, hoy os voy a enseñar cómo eliminar elementos de una foto. Y nada, lo que vamos a hacer es eliminar la correa de la foto. Me ha pasado dos fotos, esta y esta otra. Esta tiene bastante grano, está un poco oscura y tal, pero bueno, vamos a hacerlo igual. En esta es más complicado, vamos a intentar eliminar tanto la correa naranja como la negra. Pues nada, vamos de menos a más, empezamos por la fácil y vámonos a Photoshop. Pues bien, ya estamos en Photoshop, nos vamos a archivo, abrir, abrimos la primera foto, doble clic, aquí la tenemos. Bien, antes de continuar os voy a explicar lo que es la dureza y el tamaño para otros tutoriales. Lo voy a hacer usando un pincel. Bien, entonces, cojo el pincel, le doy aquí a tamaño, un tamaño que se vea, un poco más grande. Más grande aún. Así. Y dureza 100%. Bien, ahora si pinto aquí, esto sería dureza 100%, es decir, los bordes nítidos del todo. Bien, control Z para deshacer lo que acabo de hacer. Ahora voy a darle dureza 0%. ¿Veis cuál es la diferencia, verdad? En vez de un borde definido, es un borde con degradado. Esto sería un 0%. Si le doy sobre un 50%, pues sería menos degradado. Pues con la herramienta que vamos a usar, sucede lo mismo. Bien, la herramienta que vamos a usar está aquí. Mantenemos pulsado. Herramienta, pincel, corrector puntual. El atajo de teclado es la J. Entonces aquí tenemos el circulito. Es como si fuera un pincel. Podemos hacer más grande el circulito yendo aquí. Aumentamos el tamaño. La dureza podemos bajarla un pelín. 78%. Aumento el pincel un poco más. Así, más o menos. Lo que voy a hacer es pintar sobre la correa. Entonces, así. Pinto. Hasta aquí. Suelto. Y magia potagia. La magia de Photoshop. Lo que ha hecho Photoshop es, mediante un algoritmo, ha buscado los trozos similares de las áreas de al lado, de donde he pintado, y lo ha rellenado con ello. Vamos a hacer un poco de zoom. Mantengo pulsado Alt y con la rueda del ratón. Ahora con espacio, si mantengo pulsado espacio y cliqueo, me puedo mover. Y aquí lo vemos. Voy a darle a Control-Z para ver la diferencia. Con correa, sin correa. Correa, sin correa. Correa, sin correa. Me ha quedado aquí un trocito, pero ya lo he dejado a posta. ¿Por qué? Porque si yo hiciera así, esta herramienta funciona muy bien cuando el fondo es uniforme. Obviamente aquí en la cabeza le cuesta mucho. Entonces tendré que hacerlo manualmente. Le doy a Control-Z para deshacer esto que acabo de hacer. Hago un poquito más de zoom para obtener más precisión. Y entonces aquí lo que voy a hacer es como se hacía anteriormente, antes de que Photoshop implementara esta herramienta. Voy a usar el tampón de clonar. El atajo de teclado es la S y el tampón está aquí. Si no usamos el atajo de teclado, tendríamos que venir aquí. Herramienta, tampón de clonar. Y funciona similar a esta herramienta que acabo de usar. Con la salvedad de que tenemos que indicarle nosotros qué zona queremos copiar. Es como si fuera copiar y pegar. Entonces mantenemos pulsado la tecla Alt. Por ejemplo, voy a copiar sobre esta zona de aquí, que será lo más parecido a lo que había aquí detrás de la correa. Mantengo pulsado Alt. Vemos que el cursor cambia. Se pone más pequeñito. Le damos a clic. Y ahora, si lo veis, ya vemos una previsualización de la zona que vamos a pintar. Entonces, cliqueo aquí. Y arrastro. Y se me está copiando la otra zona. Ya estaría. Control-0 para encajar en pantalla. Estaría la foto terminada. Pasamos a la siguiente. Bien, abrimos la otra foto. Archivo abrir. Aquí la tenemos. Imagete él. Y lo primero que voy a hacer es duplicar la capa. Esto se hace de la siguiente manera. La capa que queremos duplicar la seleccionamos. En este caso solo hay una. Y ahora, Control-J. Bien, esto lo hago para poder ver en cualquier momento la original sin tener que salir de Photoshop, abrir un visor de fotos, etc. Y así también me vale para ver el antes y el después o poder mirar las zonas originales en cualquier momento exactamente encajadas. Vamos, que es muy útil. Bien, hacemos zoom en la zona que queremos tratar. En este caso, las correas. Y vamos a empezar por lo fácil. Con la herramienta de antes, atajo de teclado J, pintamos en la correa. Pintamos en la correa. Pintamos toda la correa. Soltamos. No ha quedado mal del todo, pero por aquí se nota bastante. Control-Z. Voy a probar con un pincel un poco más grande, que creo que es un poco pequeño. Así. Vamos a probar otra vez. A ver si voy a dar el tamaño del pincel. Ahora ha quedado un poco mejor, la verdad. Aquí sí que se nota un poco. Voy a probar con la misma herramienta de arriba a abajo. A veces, dependiendo de la dirección que le demos, varía el resultado. No. Aquí se me va. Control-Z. Pero aún así ha quedado bastante bien. Aquí un puntito. No. Voy a usar el tampón de clonar aquí para que no se note nada esta línea. S. Toma añadir tampón un poco más pequeño. Tal que así. Voy a clonar esta zona de aquí. Y por aquí. Ya no se nota tanto la línea. Pero aún así voy a bajar un poco esta sombra de aquí. Clic aquí. Clic aquí. Más o menos. Es que la foto tiene tan poca definición que no se ven los detalles. Eso puede ser bueno y malo. También para esto también se notan menos los defectos. Aquí creo que ha quedado un trocito. Se ve como un trocito naranja aquí. Así que voy a usar la herramienta de tampón de clonar también. copio la sombra de aquí. Y la pego ahí. Listo. Listo. Esta zona está lista. Bien. Pasamos a la complicada que es esta. Bien. Esto de aquí. Tengo la duda de si es un pliegue de la piel del perro o es parte de la correa. Yo juraría que es del perro porque no tiene un tono tan anaranjado como la correa. Entonces lo voy a dejar. Bien. Vuelvo a la herramienta de antes que es esta. Herramienta pincel corrector puntual. Y voy a probar a pintar toda la correa a ver qué es lo que pasa. Así me hago una idea de dónde funciona mejor la herramienta esta. Y dónde me tocará usar el tampón de clonar manualmente. Suelto. La verdad es que el resultado es bastante impresionante. Encaja en pantalla para comprobar. Casi, casi podría quedar así la foto. Pero por aquí. Por aquí no sé. Se ve raro por aquí. Es que el suelo tampoco ayuda mucho. Entonces para ver lo que os decía antes. Oculto esta capa. Y si veo la original. Y ahora veo cuál es el problema de esa zona. El problema de esa zona es que supuestamente el cuerpo del perro va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esta correa está colgando. No está pegada al cuerpo. Entonces el cuerpo del perro tiene que ir por aquí, por aquí, por aquí. Aquí ya baja la pata. Y aquí en la correa parte es el fondo, parte es pata. Y de la barriga yo creo que no sería nada. Entonces sería fondo y pata. Vuelvo a mostrar la foto retocada. Y veo que ahí sí que ha hecho extraños. He hecho cosas raritas. Vale, entonces voy a hacer de la siguiente manera. Hago zoom aquí. Primero le voy a dar continuidad a la pata. Clonando la sombra esta. Con el tampón de clonar. Ahora vamos aquí. Herramienta tampón de clonar. Atajo de teclado. Ese, recordad. Bien, voy a hacer el pincel un poco más pequeño. Ahora hago clic aquí. Con alt. Voy a intentar subir esta sombra de aquí. Subo un poco. Saco un poco de zoom para verlo mejor. Porque si no... Lo subo un poco más incluso. Vale, y ahora voy a copiar la sombra. Vamos a ver el original antes de un momento. Vale, aquí también nos ha copiado del suelo. Nos ha borrado el trozo de barriga. Entonces lo que voy a hacer es a clonar la barriga también. Aumento el pincel. Un poco más voy a hacerlo con dos o tres clics. A ver, copio de aquí. Voy a bajar un poco la dureza. Mejor dicho, aumentarla. Un poco menos. Ahí más o menos. El pincel ahora es demasiado grande. Así. Por aquí. A ver. ¿Dónde era? Por aquí. Así más o menos. Más o menos por ahí. Iría por ahí arriba, ¿no? Por aquí arriba. Por aquí arriba. Vale. Vale, encajo en pantalla para ver cómo va quedando. Va quedando bastante bien. Pero me ha quedado quizá demasiado blanca esta zona. Entonces voy a darle sombra. ¿Cómo? Clonando esta zona de aquí que está más oscura y es del mismo tono de piel. Si es simplemente que está más oscura. Entonces con el tampón de clonar. Clono de aquí a aquí. Voy prácticamente pintando. Un poco más por aquí también. Y ahí lo tenemos. Aquí estaría el perrito sin la correita. Ha costado, pero estás libre, amigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Probad la herramienta en casa porque veréis que es muy potente. No vale solo con perros. Os lo adelanto. Recordad dejar en los comentarios si queréis que haga algún tutorial de lo que sea. Y si no quieres que te pique, dale like. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.